Dos jóvenes trabajadores de la salud regresan a la patria después de haber estado en la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde la pandemia del coronavirus sigue haciendo estragos. Ellos no pertenecen al contingente internacional Henry Riff, pero cumplieron a cabalidad las misiones que les fueron asignadas en este país y retornan con el deber cumplido, donde son recibidos por los integrantes de su cuadra y las organizaciones políticas y de masas. El aplauso agradecido de esa noche fue para ellos, por la inmensa labor que desarrollaron, incluso en zonas rojas, donde el decisivo trabajo de los colaboradores cubanos en la atención a los pacientes infectados por el patógeno SARS-CoV-2 y las labores de pesquizaje activo en las comunidades ha sido primordial. Ha sido muy gratificante para mí haberme encontrado cumpliendo misión internacionalista en la República Hermana de Venezuela, porque para nosotros los colaboradores, los cubanos que estamos allá, es un sentir muy grande estar allá en Venezuela apoyando a un gran pueblo que de una forma u otra necesita de nosotros los cubanos que estamos allá. Venezuela, particularmente en estos momentos, traza una, digamos, una experiencia única porque en estos momentos la situación que está atravesando el país, el país no tanto, sino el mundo entero, todo este proceso que se está viviendo nos hace crecer más como seres humanos, nos hacemos crecer como profesionales y nos enseña en realidad los valores por los que estamos forjados. Cuba ha enviado trabajadores de la salud y otros que se encontraban en muchos países cumpliendo con su deber, se han incorporado para contrarrestar una de las peores pandemias que ha conocido la historia de la humanidad y donde permanecen aún en primera fila combatiendo la COVID-19. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!